Medellín solicitó tener en cuenta la posibilidad de traer personal médico extranjero a nuestro país para aumentar la capacidad hospitalaria. Sin embargo, el Ministerio de Salud descartó esa idea. Además, se anunciaron que esperan contar con 10.000 UCI en el país para las últimas mías del mes de agosto. Este es el informe. El Ministerio de Salud le cerró la puerta a la posibilidad de traer profesionales en medicina extranjeros para atender la pandemia. Antes de pensar la posibilidad de traer médicos o profesionales de otros países, es necesario estudiar la viabilidad de dichos procesos, estudiar la pertinencia y la capacidad de dichos recursos. Aseguraron que el personal actual es suficiente. Colombia hoy tiene 32.000 profesionales y personal de la salud formado en las diferentes distancias para atender el COVID y de esto 11.500 profesionales de la salud, especialistas de la salud. O sea, es un número muy grande. En el documento dirigido a la Embajada de Cuba, la Alcaldía de Medellín extendió la solicitud a personal de ese país. A pesar de contar con equipos tecnológicos, la ciudad solo cuenta con 118 especialistas en cuidados intensivos, número insuficiente para atender a pacientes graves. El alcalde Daniel Quintero ratificó su posición en redes sociales. A Estados Unidos y Reino Unido le pedimos vacunas, a Emiratos pruebas, a Cuba, España, personal. La vida debe estar por encima de la política. Sin embargo, el gobierno fue enfático en que ha creado estrategias como capacitación e inclusión de distintas especialidades, además de la convalidación de títulos obtenidos en el exterior. La entidad sanitaria afirmó que la contratación de personal extranjero es la última etapa contemplada en la participación del talento humano.